Música Iba yo paseando, vivieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas entonces un poco filmando para ver la puerta de la ruta Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que iba a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Y si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles de acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella botín Iba yo paseando, vivieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando para ver la puerta de la botín Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Te preguntaste que iba a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Y si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles de acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique